Hey que tal amigos, antes de comenzar con el video me gustaría pedirles que me sigan en Instagram, donde voy a estar subiendo fotos como estas y las personas que las comenten serán saludadas en los siguientes videos. También me gustaría que se unan al grupo oficial del canal, Cobra Kai Dojo en Español, tal como aparece en la pantalla, así como tampoco olviden agregarme mi cuenta de Facebook para que me digan sus teorías y comentarios, gracias. Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, hoy hablaremos sobre un tema bastante interesante, centrado en la simbología de Cobra Kai y como aspectos que parecen irrelevantes, podrían esconder un significado completamente diferente y hablaremos sobre los personajes, así que prepárense para conocer la teoría de los colores y vayamos a ello, comencemos con el video Cobra del Día. Cobra Kai es una serie que esconde miles de detalles en sus escenas, pues es una práctica bastante común en la serie, dejar pequeños detalles a la vista o repetir momentos de temporadas pasadas para mostrar la evolución de los personajes, sus pensamientos y la forma en la que se han desarrollado en el entorno. Pero existe una simbología que casi nadie ha mencionado, una simbología bastante simple, pero que se usa bastante bien. Hablamos de la teoría de los colores y como ciertas tonalidades representan al Miyagi Do, Cobra Kai y la maldad como tal. Siendo más precisos, el color azul representa al Miyagi Do, la defensa y la paz, mientras que el color rojo representa a Cobra Kai, el ataque y el poder, mientras que el color negro solo en ciertas ocasiones representa la maldad. Además representa soledad, depresión y olvido, alternando entre esos significados. Ahora que sabemos de qué trata esta teoría, veamos algunos ejemplos de esta simbología. En el primer capítulo de la primera temporada, la primera escena que vemos es a Johnny despertando en el nuevo mundo, donde primero vemos un montaje del torneo y como su mayor deseo se vino abajo. Justo en ese momento es cuando despierta y Johnny tiene puesto una camisa negra, pero no representa maldad como tal, sino frustración y depresión, ya que no tiene motivos por los cuales seguir una vida interesante, y se encuentra sumido en la oscuridad, en el olvido y en la sombra de lo que él fue. Minutos más tarde, podemos ver a Miguel vistiendo un suéter blanco con rojo, representando su inclinación al poder, al estilo de Cobra Kai y a la fuerza, pues se puede ver en él una determinación de querer salir adelante y ser fuerte. Casi para el final del capítulo, podemos ver a Samantha, quien viste una pieza de ropa de color rojo, representando su personalidad actual. Recordemos que durante los primeros capítulos, ella estaba solo interesada en ser popular, en dejar su personalidad inteligente en el pasado y ganar poder social. Y justo al final del capítulo, cuando Johnny descubre su propósito en la vida, cuando por fin decide volver a crear Cobra Kai, podemos ver algo peculiar, pues está vistiendo un suéter, como el que vestía a Miguel al comienzo del capítulo, demostrando cómo Johnny recuperó su meta de vida, y está volviendo a recuperar poder, fuerza y volviendo a ser un Cobra Kai. Pasando al segundo capítulo, lo primero que vemos es a Daniel, quien viste un traje azul, el cual representa su personalidad, pero esto no significa que Daniel sea el maestro del Zen que era Miyagi, esto representa más la paz que está viviendo gracias a su negocio, y cómo vive despreocupado, sin pensar en los problemas del futuro, hasta que observa el regreso de Cobra Kai. Después tenemos una escena más interesante, pues durante el primer entrenamiento de Miguel y Johnny, podemos ver cómo Miguel viste una camiseta de color azul y unos shorts rojos, usados para referenciar que aunque Miguel es un gran candidato a Cobra Kai, la defensa y la paz existen más en su personalidad que el poder y el ataque, al menos durante estos primeros capítulos. La escena de la cafetería donde están Miguel, Dimitri y Ellie, es también de las más interesantes de este tipo principalmente, por el contraste de los tres personajes, ya que primero podemos ver a Miguel, quien se encuentra en su proceso de metamorfosis, y ahora viste una camiseta de colores azules y rojos, donde el rojo comienza a destacar más, por el lado de Dimitri podemos ver que tiene una camisa roja, pero por debajo, mientras que Ellie tiene un suéter de colores cafés totalmente apagado, demostrando que en ese momento, Dimitri era el de la personalidad fuerte de los dos, y Ellie era solamente una sombra. Al final del capítulo podemos ver a Robbie y Kyler, quienes visten tonalidades de color negro, representando sus intenciones, pues Kyler solo quería aprovecharse de Samantha, y Robbie robar y hacer vandalismo. Como escena final de este capítulo, podemos ver a la luz iluminar a Johnny, mientras Daniel es absorbido por la oscuridad, representando su personalidad actual, de la primera temporada, cuando comienza a enfocarse puramente en destruir a Cobra Kai. Durante el tercer capítulo, la primera escena es Miguel entrenando, vistiendo una camisa de color rojo, mientras avanza, masa cobra Kai en busca de fuerza y poder. Luego tenemos la escena de la casa de Daniel, donde este mira por la ventana, ¿y qué es lo que está vistiendo? Así es, un traje de color oscuro, mientras mira de manera peturbadora por la ventana, aunque esto no representa maldad, al menos no al 100%, aquí solo estaba viendo, como Daniel comienza a volverse obsesionado, con mantener el orden de su familia, y destruir el tollo de Johnny, mientras que su esposa Amanda, la voz de la razón, viste un vestido de color azul. Después pasamos a la escena de la cafetería, donde podemos ver a Ellie, comenzar a vestir de rojo y negro, demostrando su inclinación a cambiar, pues es durante esta escena, que comienza a mostrar interés en Miguel, y en el dollo de Cobra Kai. Luego, durante la pelea final del capítulo, podemos ver que los dos brabucones principales, visten de colores rojos, negros y azules. Kyler viste de negro y rojo, demostrando que su maldad es fuerte y peligrosa, mientras que Brox, viste de rojo y azul, porque su maldad es pasiva, es el ayudante de los malos, y solo ataca cuando los demás también lo hacen, él no actúa solo. Durante el comienzo del capítulo número 4, primero vemos a Robby, pero su vestimenta del comienzo, no representa nada, es solo un uniforme, no es hasta que sale de la tienda, cuando vemos sus verdaderos colores, pues viste una camiseta de color negro y rojo, representando su fuerza, y como durante ese momento, es más malo que bueno. Luego, durante la escena de la escuela, mientras Sam y Aisha conversan, podemos ver a Samantha, con un vestido de color rojo, representando como ahora más que nunca, está dejando su personalidad atrás, y convirtiéndose, en una chica popular común, con fuerza y odio. Mientras que Aisha, viste un suéter, con una simple franja azul, representando su inclinación a la paz, y a la amabilidad, contrastando drásticamente, con Samantha. Después tenemos una escena muy interesante, pues cuando Samantha se da cuenta, de quién es Kyler realmente, en ese momento, está sosteniendo, un libro de color azul, comenzando de esta manera, o al menos, generando el comienzo, de su regreso, a una personalidad más amable, y pacífica. Al final del capítulo, Samantha ya viste un vestido azul, el cual tiene tonalidades de color rojo, demostrando que aunque está cambiando, aún falta bastante, para llegar al final, de esa transformación. Después durante la escena final, y momentos antes de ella, primero, debemos notar como el traje de Daniel, se ve más oscuro, y cuando encuentran el anuncio de Johnny, en el anuncio de Daniel, es cuando él se decide completamente, y se enfoca, en atacar a Cobra Kai, a usar el mal, que está en su interior. Llegamos al capítulo número 5, donde la escena de entrenamiento, es bastante interesante, pues primero vemos a Miguel, con su clásica combinación, de rojo y azul, donde predomina el azul, luego lo vemos de rojo, y después vemos como el azul, comienza a desaparecer, primero bajo un suéter, hasta llegar a ser reemplazado, por una camiseta blanca, con una franja roja, demostrando el dominio del poder, y del ataque. Después pasamos a la escena, donde Aisha llega al dojo, y podemos ver a Miguel, con su camisa azul, también Aisha, tiene un suéter azul, pero este, es el último día, donde Miguel, tendrá una personalidad pacífica, dominante, pues durante la escena de entrenamiento, con Aisha, podemos ver como tiene ahora, su camisa de color rojo, luego, cuando Johnny, está vendiendo sus cosas, para pagar la renta, podemos ver como tiene, una camisa roja, con tonos azules, demostrando, que está encontrando, su lugar en la vida, y aunque ahora, se ve amenazado económicamente, él no se va a rendir, porque es su meta, en ese momento, Johnny pasa a comprar cerveza, y se encuentra con Daniel, quien viste, su traje negro, contrastando con los colores de Johnny, y demostrando su maldad, pues se burla de Johnny, pagando sus cervezas, y después, se va a festejar, ya que gracias a él, subió la renta, de los locales de la plaza, pasamos a la escena de la cafetería, donde Samantha, ya viste de azul, y cuando piensa en sentarse con Aisha, ella, viste una camiseta blanca, con tonos rojos, representando el comienzo, del cambio de su personalidad, y como ahora, está siendo fuerte, luego, durante la escena del cementerio, podemos ver a Daniel, quien continúa vistiendo de color negro, pero debajo de esos colores, podemos ver una camisa de color azul, representando, como está arrepentido, y realmente, busca la sabiduría de Miyagi, para volver a ser una buena persona, terminando el capítulo, con su regreso al karate, muy bien amigos, así termina esta primera parte, de los colores de Cobra Kai, después veremos los siguientes 5 capítulos, y así en general, pero sin nada más que mencionar, se despide de ustedes, Borealis Christophe, un saludo, y hasta la próxima. ¡Gracias!